Atención porque la marea azul de Antonio David Flores le contesta absolutamente a Marta Riesco tras la extraña entrevista y la verdad es que lamentable apuntando a Rocío Flores atacando a Ola Moreno, hablando mal de la relación que tuvo con Antonio David Marta Riesco vamos a escuchar un poquito lo que decía pero también aquí la palabra de José Antonio que es un usuario de la red social X que tiene el nombre yo me revelo o sea es un miembro muy activo de la marea azul y nos dice lo siguiente si ya sabemos que estás despechada y harías todo lo posible para joder a Antonio David asume ya que te dejó hashtag Marta Riesco obviamente muchas personas están respondiendo el tweet con una línea bastante parecida que habla y parece una mujer despechada, vamos a escuchar lo que decía Me pidió María Patiño, me llamaron para declarar en el juicio suyo a favor de María Patiño yo sí que le mandé un mensaje a él, él no me lo manda a mí bueno supongo que al final en la vida te das cuenta de que no todo el mundo es como tú ¿La has olvidado por completo? Sí, sí, quién me lo iba a decir, sí Dicen Antonio David y qué piensas Pues probablemente el error de mi vida ¿Sí? Sí Si volvieses al pasado lo borrarías de tu vida Si volvieses al pasado me hubiese ido con el futbolista que me tiraba los trastos en ese momento No me hubiese complicado tanto la vida, eso seguro Sobre todo por lo mal que ha resultado todo al final, que es la desgracia ¿Creíste en ese amor? Creí 100%, sigo creyendo en el amor y no me siento mal porque yo aposté todo por alguien en el que yo creía al 100% entonces cuando crees en algo hay que apostar hasta el final ¿Y a Rocío Flores también la has olvidado? Sí, por supuesto, todo eso para mí ha quedado atrás y ha sido una situación muy tóxica Como vemos en escasos segundos ataca Antonio David, ataca Rocío Flores Al final también se mete con Ola Moreno donde el periodista le pregunta ¿Ahora entiendes a Ola Moreno? Y ella le dice no, no la entiendo Y bueno, lógicamente no la va a entender porque tú te metiste en su matrimonio y la dejaste sin marido, ¿no? Sería ridículo que le tire Flores a Ola Moreno Pero es muy fuerte lo de esta muchacha Tendría que hacérselo mirar Su relación trastrabilló en 2022 En 2023 se separaron definitivamente Y estamos en 2024 Estamos por entrar a marzo Y esta muchacha sigue con el dele que te dele que te dele Con Antonio David, con Rocío Flores, con Olga Moreno Dios, Dios que Olga está en Sevilla con su madre Que no está bien de salud actualmente Y esta mujer tirándole mierda Es realmente vergonzoso Lo que pasa en algunos sectores Te leo en la caja en los comentarios Para distender un poco Y hasta la siguiente noticia